Me dejo llevar por el eco de las sensaciones Y así sumergirme en la profundidad Donde nadie ha visto y todo puede ser Donde todo puede ser Me dejo llevar por el eco de las sensaciones Y así sumergirme en la profundidad Donde nadie ha visto y todo puede ser Donde todo puede ser Me dejo llevar por el eco de las sensaciones Y así sumergirme en la profundidad Donde nadie ha visto y todo puede ser Y así sumergirme en la profundidad